Soy Julio Amezcua de Amezcua Studio. Lo que se trata básicamente es de rehacer una utopía. Lo que haremos será reconstruir el centro histórico de la Ciudad de México tal como era en la antigua Tenochtitlán. Existen puntos claves para poder llevar a cabo este proyecto. Los nuevos materiales. El segundo, gracias a la tecnología, son los nuevos sistemas constructivos. Y el tercero, que es una suma de esos dos, es una imaginación sin límites. Después de muchas horas de trabajo entre mi equipo, el Gamer y yo, hemos logrado terminar este proyecto. Espero que sea de su agrado y que disfruten la nueva Tenochtitlán. La colaboración entre el Gamer y yo fue muy fácil gracias a la propiedad multijuego de Lego Worlds. Por semanas trabajamos a distancia, aportando ideas y llevando a cabo sesiones de trabajo como si estuviéramos presente físicamente en un mismo lugar. Es increíble poder crear e incluso reinventar construcciones ya existentes. Como arquitecto, es maravilloso poder sobrepasar los límites de la imaginación.